Hoy es el Día Internacional de la Enfermería. Me gustaría felicitar a todo el gran equipo de enfermería en este día tan importante para nosotros. Este año se ha elegido entre todo el mundo un lema precioso que se llama Enfermería de Corazón. ¿Por qué? Lo entendemos, ¿no? La profesión de enfermería es una profesión de corazón, es una profesión vocacional. ¿Y qué significa? Somos el soporte del paciente, el soporte del cuidador y el soporte de toda la estructura organizativa que atiende a nuestros pacientes. Pero claro, esto no es solamente eso, es algo más. La enfermería es... Entrega. Somos esperanza. La enfermería es vocación. Somos humanidad. Somos empatía. Somos fortaleza. Felicidad. Somos amabilidad. Es cuidar de ti. La enfermería es todo esto y mucho más. Es el pilar fundamental de la sanidad. ¡Feliz Día de la Enfermería!